De chiquilín le miraba afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La que atacó el vidrio En un azul de frío Que solo fue después de viento Y bueno mío Como una mesa de todas las cosas Ya de muchacho me intenté asomar La fue en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte de esta queja Bajo de ti de Buenos Aires Si yo lo único en la vida Es el parecido a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desabió un dolor Y suicidio Yo aprendí Y los dos días A los timbas Y la poesía fue De los felices almas en ti Me diste todo Un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas No sé que el de la primera Por si hay conmigo y espera Y el trajo de él que se lo fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Yo en una tarde Que el primer desengaño Nací a la vida Me vi mis años Y me entregue sin luchar Cómo olvidarte de esta queja Canto en ti De Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció A mi vieja Y en tu mezcla milagrosa Desabió un dolor Y suicida Yo aprendí Y los dos días A los timbas Y la poesía fue De no pensar más en ti A ver, a ver De no pensar más en mí